La tentación que ha llevado Andrés García al borde de su vida Recordemos que el amado actor sin ninguna duda actualmente se encuentra pasando por difíciles momentos de salud, los cuales han hecho pensar a sus seguidores, incluso hasta a él, que su vida ya no duraría mucho tiempo, sin embargo gracias a los cuidados que ha llevado se encuentra resistiendo como un campeón y demuestra de esa forma que a pesar de sus 81 años no se raja ante la vida, no obstante su misma mala salud lo ha llevado a compartir con sus seguidores unas sabias palabras en las que expresa un consejo para los jóvenes especialmente, en el que dice que les aconseja que no tomen mucho alcohol, claro que no les dice que no tomen nada, pues él por su lado se tomó hasta el último tequila, pero si pueden hacer un esfuerzo, por no tomarse un tequila todos los días como él y tomar solo de vez en cuando se lo agradecerán, porque se ahorrarán muchos problemas de los que él hasta apenas es consciente, todo por las tentaciones que no pudo evitar no olvides suscribirte y regalarnos un like y y